No necesito más, Darío Barassi confesó lo que era un secreto a voces. El exitoso presentador del 13 realizó una publicación muy especial en su Instagram. El carisma que tiene Darío Barassi es inigualable y eso se puede apreciar en la pantalla chica o en cada ocasión que realiza algún posteo en sus redes sociales. Por ejemplo, esta semana el humorista San Juanino dejó a todos sus followers atónitos al subir un video en donde le hace una invitación a nada más y nada menos que a Lionel Messi y Antonella Ropuso. Desde un video que grabó en el baño, el ex protagonista de Educando a Nina, manifestó, Leo, Anto, sé que están en Buenos Aires. Nada, yo tengo un audio en donde los dos me dicen amigo, así que a mí me parece que para un asadito estamos. Asimismo, Darío Barassi comenzó a detallar lo que tiene para ofrecerles en su hogar a Lionel y Antonella. Tengo una parrilla a gas que me regaló mi mujer para el día del padre, porque no me doy mucha maña ni con la leña ni con el carbón, indicó el conductor del 13. Como si esto fuera poco, Darío Barassi sumó, tengo una piletita chiquita 3x7 o algo así, eso es un buen plan para los pibes. Yo no tomo mate, pero tomo tereré, siento que es un gran domingo, me dicen en qué momento quieren y los espero en casa. Los subo a redes para invitarlos porque una invitación como esta se hace pública. Los quiero. Cabe mencionar que Darío Barassi se encuentra junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión y sus dos hijas, Emilia Inés, en su San Juan Natal, desde donde comparte muchos posteos de los hermosos paisajes que hay en la bella provincia cuyana. Sin ir más lejos, en su última publicación, el artista confesó lo que era un secreto a voces. Junto a una postal junto a Emilia, el animador escribió, sierras azules y las mujeres de mi vida. No necesito más, a juzgar por sus posteos en Instagram, el conductor de 100 argentinos dicen, ama a su querido San Juan. En las fotografías que sube Darío Barassi a sus redes sociales se puede apreciar que se divierte a lo grande. Juro que vine a laburar, pero el beneficio de la jornada nocturna es que a esta hora puedo estar en la file, escuchando los Totora, bailando y haciendo contenido para esta red. Verano, te amo más que a la pizza fría de desayuno, expresó Darío Barassi a orilla de la pileta.